¡Gigante y Fud! Este 30 de abril, Marshall tiene para ese pequeño que tanto queremos, los mejores regalos, para el mejor regalo, la sonrisa de su hijo. Para usted, Marshall, Galería Saltillo Local 1 en Saltillo, Coahuila. Ahora, en Monterrey, Danesa tiene para ti el helado Carnation Deluxe, importado de los Estados Unidos. Ven a tu tienda danesa más cercana y disfruta el incomparable sabor del helado Carnation. Danesa, el mejor sabor y qué helado. Pues qué bonito es recibir, niñas, miren más, qué belleza de muñecas nos acompañan hoy. Antes de presentar a cada una de ellas, quiero recordarles a toda la gente de Monclova, si Dios quiere, el próximo viernes, el próximo viernes exactamente. Allá estaremos con toda la gente de Monclova, apoyados por una gran tienda, ¿verdad? Allá estará Pinolillo también, el payaso que quiera a los niños. Vamos a tener cosas muy bonitas para toda la gente de Monclova. Estén muy pendientes. Por lo pronto, son muchitas, pero me van a decir cada una su nombre. A ver, ¿tú cómo te llamas? Elvira Calderón Flores. Arroya Vega Núñez. Claudia Alicia Brón García. Hernán Rosión Madre de Nuestro Partido. María Irene Vega Roca. María Navidad y Andrés Hernán. María de Jesús Puebla de Núñez. María Alejandra Hernández Reyes. Brenda Yenel Nava Carmen. Jessica Margarita Catuso López. Jessica Dolores Cantumata. Margarita Elgadillo. María Luis Aurelio González. Ay, ya pasito. A ver, córrense un poquito para allá para que las vean a todas, a ver. Blanca Yenel. Jessica Ignora. Daniela. Dania. Amba. Muy bien, pues ellas pertenecen a una escuela que ya se me olvidó el nombre. Pero me van a decir ustedes. A ver, ¿tú? Al Antonio Garza Villarreal. Antonio Garza Villarreal. Y vienen de... Mezquital. Vamos a darles un aplauso bien fuerte porque nos traen una coreografía. No, hombre, callé la boca. Les va a gustar bastante, pero más fuerte el aplauso, por favor. Las dejamos. Adelante, osito. La farolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel me enamoró de un coronel. Abra la barrera, abra la barrieta, me la farolera de la puerta al sol. Pongo la escalera y entiendo el corón. A la medianoche. A la medianoche me puse a cortar y todas las cuentas me salieron mal. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho a dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. Ay, mi madre en Dios también arrodilló en voz. La farolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel me enamoró de un coronel. Abra la barrera para que pase la farolera. De la puerta al sol. Pongo la escalera y entiendo el corón. A la medianoche me puse a cortar y todas las cuentas me salieron mal.